Tú eres la flor Que tengo tatuada en mi corazón Ya las tres Y no sé qué más hacer El amor No tiene limitación Tuyo es el sol Y sabes que yo soy Tu ser y mi dormida estás Siempre que yo trato De intentar por detrás Pero creo que esta noche Te va a gustar No me golpeé Sé que a veces duele No, no lo he hecho nunca Él se escucha intrigar Por detrás Te va a gustar Gracias por ver el video. Y sabes que yo soy tu servidor, mi verdad, siempre que yo trato de intentar corretar, pero creo que esta noche me va a gustar, no me golpees. Y sabes que a veces duele, no, no lo he hecho nunca. Y sabes que a veces duele, no, 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 no. Y sabes que a veces duele, no, 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 no. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? pico. ¡Gracias! ¡Gracias!